Yo no quiero sufrir Que vayas a ir, te lo ruego Las cosas se pierden si uno no las cuida Y como se afuena, entonces duele más Yo casi te pierdo por poco mi vida Pero al tiempo logre recapacitarme Lo intenté Dejame porque a mí Mi rumbo Se me acaba sin ti Enprende No se puede vivir Sin alguien Que a uno lo haga feliz Pero no, no vaya a perderte Voy a luchar porque hasta el final Voy a darte lo que tú te mereces Yo no quiero que tú sobras más Lo intenté Dejame porque a mí Mi rumbo Se me acaba sin ti Enprende No se puede vivir De alguien Que a uno lo haga feliz No se puede vivir No se puede vivir Lo que tú te mereces De alguien Si te νte No se puede vivir ¡Gracias!